Paz Hola, güey Esos pisados traen algo, ¿sabes? ¿Será? ¿Cómo va a ser? Le trajo pastel ese día Le trajo pastel ese día Un plato Y ahí está Vamos a darle Espera A ver si se mira aquí, venga No se mira No se mira Vamos, espera chica Vamos a verlo Vamos a descubrirlo Que secreto Es chismosa Pero ni yo Cuanto tiempo llevo de estar aquí ni yo Tengo 18 Y mira la Wendy Y mira la Wendy De aquí Yo ya sabía que él se aquí vivía Con la Wendy Ya sabía ¿Ya sabía? ¿Usted ya sabía? No, luego no sabía ¿Por qué la Wendy dijo Ah, yo quiero que me acompañe? Yo le quiero ir a hacer una entrega Yo le llamo, sí Ah, maestro Ah, maestro también Pásen pues No estaba diciendo No estaba diciendo nada No estaba diciendo nada No estaba diciendo nada Diga que no estaba diciendo nada ¿Qué estaba platicando? Si no ¿Están platicando con ustedes? Se dice que aquí nada se esconde uno ¿Qué? Aquí no Aquí todo lo que hacen es grabado Ajá Aquí nada No se va a grabar Sí No, aquí no más Conversando La vida ¿De qué están platicando? A ver que no conozco Pues sí, nos lo queremos saber también De nuestra vida De nuestra vida Pasada Porque están bien cómodos ahí Sí Es que hay mucha calor allí Qué rara En vez de estar con nosotros allá No para cá Qué raro a chique Ay sí ¿Cómo verán? Hoy se los va la huelde Digo, porque hoy se separa de nosotras Se separó de nosotras Es que busquen la sombra ustedes Que da mucho dolor ahí Qué raro que andan buscando la sombra Tu huecao No fueron allá en la milpa hoy Lo llenan del monte No hay milpa allí por eso No, aquí estamos Platicando Wendy Tranquila Te estoy viendo vos Te grabé allá, mira Uy, mal neco Me ve lo que andas haciendo Simplemente soy comunicativo Con mis suscriptores Con mis fans, dijo la colocha Yo si tengo fans Vaya, entonces Wendy ¿Qué hacía usted aquí? Es como les digo Platicando así nomás De nuestras vidas, papá Pero tampoco así que se diga Que nos estamos bailando Pero es que quieres saber de todo Quieres saber de todo No, nos estábamos diciendo Que cómo nos va O algo así Que a dónde me había ido yo a vivir Pero eso lo hubieran podido Platicar a la parte Qué raro que el otro día le trajo pastel Sí, no te digo pues que está raro todo Ya a ver si era ahí y hasta allá ¿Ves? ¿Pero por qué está allá? Bye No sé Ay, Wendy No, hombre, si aquí está fresco No, hombre, si aquí está fresco Mira, Wendy Está bien allá donde está Allá está fresco también No, pero aquí está más fresco Ay, bueno, asombrá Aquí está más fresco Está más fresco Y están más tranquilos Cabal Mira, cabal La Wendy caliente anda La Wendy caliente anda Siempre disculpe Siempre disculpe Pero yo soy algo mula para hablar Remula Ay, gracias Ay, gracias Son chicas que estaban grabando Un pico al kikiriki Porque nos han dicho todo lo que pasa Ah, bueno Y nos iban a ir a proteger allá Pero No va Que nos fuimos Que no, pobre Río ¿Qué ves? Aguatalear Aguatalear, monte Ya, ve, casi no hay No hay, Wendy Es que no está teniendo comunicación No hay, Wendy No hay, Wendy ¿Vienen la Wendy, muchachas? No, está nada Pero puedes en la colocha también No, no hay Pero esto sí la van a encontrar Yo ya les voy a presentar allá a mi sugar Yo también quiero tener sugar Un baje Un baje Un baje Un baje Un baje No, no hay, mame Un baje No, en verdad Yo les voy a presentar allá Sin casacas, chiqui Sin casacas Ya me cansé ya De estar sola De ocultar De ocultar De todo Que haya de todo De todo Ya le pica Mira el eco Porque dice que hace De estar sola Te pica Me pica, me pica Todo me pica ¿Qué te pica? Las manos La cara La antorcha La colocha No, ya soy mujer Echa y derecha O sea que le pica La pantumbla Me pica la pantumbla Ella lo está diciendo Bueno, aquí Ajá, exacto Dejemos eso Siéntale De lo que estábamos platicando Si, si estábamos hablando Los dos tienen que contar Que estábamos diciendo Es que como Le gusta Si, realmente está bonito ¿Y a usted le gusta agua? Si Está bonita ¿Para qué negarlo? No, es que Es que Él me conoce ya Antes Como hemos estudiado juntos Como le dijimos en el video anterior Que estudiamos juntos Y es amistad Que hace tiempo Bien Si Y como él Conoce casi Más que todo Mi familia A tu chicas Mira Yo me digo Hasta allá A hacer tareas Miren Wendy Todos Tal vez Le pueden creer Su casaca Pero yo A mí A mí Si no me metan ¿Qué Hacían Acá Viendo De que Allá Estamos De donde Está Aquí A Milpa Por ahí Estábamos Ustedes están Entre la misma Los tres Pero Y tanto espacio Que hay Pero aquí Fue el espacio Correcto Para eso Aquí Atrás de la Porque ahí Será porque No hay mango Si no Mangazo En la cabeza Harías un mango Harías un mango Un mango Pues Estaban así Se estaban tocando ¿Por qué Tienen dudas La colocha Ya no es Que estaban pensando Eso es lo que Quisiera La colocha La colocha También le pica Aquí 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 Esas dos Dice Mira que Les pica ¿A quién? A mí Sí Me pica Me va a quitar La picazón ¿Cómo va? ¿Cómo va? Si está diciendo Que me pica Se me va a quitar La picazón Que se venga ¿Ya? Es que se recibe Así va Así llega Entonces Wendy Cuénteme Dice de que Platicando De su vida No nos viste Haciendo otra cosa Sí Porque cada vez Estaba enfocando La cámara Marcó otra cosa No Yo creo que Nos estabas Enfocando Allá atrás La cámara Estábamos allá Sentaditos Los tres Yo dije Y esta Wendy Qué raro Cuando vi Usted se vino Para acá Y el otro Salió ahí Como por detrás De la casa La paja Pensando Que uno No los iba a guachar Pero uno Tiene los ojos Yo tengo mis ojos Bien Bien activos Yo como que Estudia La echamos bien Así se mira Ah pues sí Y entonces le digo Yo Neco Vivo vivo Hay que grabar esto A ver qué está pasando Sí porque nos han dicho Que todo lo que pasa aquí Es grabado Yo por eso ya no hago nada Mucha Sean precavidos Pues la colocha Me aconsejo Me está dando la colocha También Mira Sean precavidos La colocha es bien precavida Todo lo hace con precaución La colocha Pues sí ¿No ya está dando consejo? ¿Le la aguantes? Yo sí hago todo precavida Me llega chica Bueno Ustedes ahí sí que No, no estábamos haciendo nada Aquí como dijo la chica Y todo es grabado Mucha Cuando ahí Si lo grabaste No lo grabaste No Si no lo grabaste No La cámara La cámara La cámara Marcó otra cosa La cámara Marcó otra cosa De veras Baja que la cámara Hace que la persona No se mire Se mire normal No, yo preguntándole Que si tenía marido O novio Así va Preguntándole Pero Es normal Que alguien le pregunte Así Otra persona ¿Usted cree eso chica? Yo no lo sé Eso no es normal Eso no es normal No es normal No es normal Si alguien te pregunta Si tiene marido Entonces como que quiere Ahí va Si Yo soy sañor No es verdad Nosotros somos su sañor